El departamento de policía de Arauca queremos formar un resultado operativo. La captura de una persona con un dinero en vía pública en Mata Venado, el cual había ingresado al Instituto Maranata en la noche. Él ingresó por este sector, hurtó un dinero, fue capturado por nuestra policía judicial con la información de unas personas que llevaron a su captura. Esta persona fue puesto a disposición de un juez de garantías, el cual le dio medida de aseguramiento intramular en este momento. Esta persona también está vinculada con un hurto al Colegio Almirante Padilla. En este momento la Policía Nacional invita a que nos brinden información, despendios, armas de fuego, integrantes de la disidencia de la FARC o del ELN. Estamos ofreciendo una recompensa por cualquier tipo de esa información. Ahorita estamos aquí en este Instituto Educativo con Lorena para hacer entrega del dinero que fue recuperado y puesto a disposición de esta persona. Lorena, esta es la plata recuperada producto del robo a este colegio. Le hago entrega de este dinero. Estamos muy contentos de haber recuperado este dinero de parte de la Policía Nacional y del trabajo de nuestra Policía Judicial. En nombre del Centro Educativo Maranata, de verdad queremos darle un agradecimiento muy grande a la Policía Nacional por esta gestión tan espectacular que hicieron. Sabemos que realmente ellos están haciendo su labor cada día. Podemos estar confiados de que ellos van a hacer siempre su labor porque piensan en el bienestar de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que nos dan de recuperar parte de lo perdido y pues seguir trabajando en pro de nuestra comunidad. Gracias.